Están vacíos. Es la hora del almuerzo en plena avenida San Martín, en Viña del Mar. Es una escena impensada para la actividad gastronómica, que en una situación normal debería estar despegando a esta altura del año. Las movilizaciones sociales han golpeado duramente a un rubro que vive del turismo. Menos público y además que a cada rato hay que entrar a las mesas, sacarlas, entrarlas por el tema de las barricadas y todo eso, que realmente es un problema. Bueno, el turismo externo nos bajó aproximadamente un 70% y el turismo nacional ha sido el que nos ha permitido seguir subsistiendo. Y no es para menos. Un 50% en la baja de las ganancias. Impacto también en los trabajadores, que hacen gran parte de sus ingresos con las propinas. Algunos llegados desde países vecinos ven el futuro más que incierto. Muchos de mis compañeros han tomado la decisión de poder viajar a Perú, de poder quedarse aquí trabajando, pero no como para sobrevivir, como para sobrevivir nada más. Chuta, planes, estrategias, dependemos del público. Si el público no viene, no hay mucho que hacer. Para reactivar la actividad en Valparaíso y Viña del Mar, los empresarios gastronómicos han organizado una feria que mezcla arte culinario y la actividad de las pymes. Otro rubro muy afectado por la crisis. Ha estado bien difícil, pero hemos contado con el apaña de todos los equipos de trabajo, con nuestros clientes fieles, nuestros amigos. Y vamos a levantar la región, vamos a levantar el turismo gastronómico. Lo más lindo es que es una feria autogestionada, o sea que todos ponemos un granito de arena para construir esto. Y se ha creado una cuestión súper linda, es como juntar al Everton con el Wander. Más de 70 están en el Sporting Club de Viña del Mar. Bajo el eslogan, nos damos la mano para ponernos de pie. La invitación ya está hecha. Van a haber 70 expositores, 20 gastronómicos, 20 artesanos. Estamos preocupándonos también de traer a los emporios gastronómicos, al emporio chico, al local. Todos, solamente gente de la región. La invitación está hecha. Nosotros queremos apoyar las pymes, a los gastronómicos, a todos, porque han pasado momentos muy malos. ¿De esta carne va a haber en la feria? Sí, obvio. Vamos a tener un minicampeonato así, con los cadáveres son súper buenos. Bueno, viene el campeón de Sudamericano, vienen los tres campeones de Chile y los demás cabros que ahí van a tratar de coronarse ustedes. Juzgosa, ¿eh? Riga. La entrada al evento es gratuita y las invitaciones pueden ser descargadas desde la página de la Municipalidad de Viña del Mar. Una buena forma de colaborar en la reactivación de uno de los pilares económicos de Valparaíso. La cita es el 7 y 8 de diciembre. La cita es el 7 y 8 de diciembre.